En la Cámara de Diputados se realiza desde las 10.30 horas la sesión en que los parlamentarios votarán la acusación constitucional en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo. El abogado de la Secretaría de Estado, Javier Couso, expuso ante los parlamentarios y manifestó que en la historia republicana chilena solo 10 ministros han sido sometidos a una acusación constitucional. Gracias por ver el video.